Luego está el derecho a un trabajo. Yo veo, revisando una y otra vez el POT, que este plan no alcanza a imaginar con instrumentos una ciudad que produzca más y genere más empleo. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué no nos hallamos en una economía que haya mantenido la producción de trabajo formal durante décadas? No estamos actuando sobre una inercia que nos diga, miren, aquí generamos tanto trabajo formal que esa no es una preocupación. Hay sociedades donde esa no es la preocupación. En el caso nuestro, sí. Y yo llamaría la atención de los colegas y de la administración y de los ciudadanos sobre ese asunto. Porque parte del hecho de que la gente no puede acceder a la vivienda, como lo hace la clase alta, la clase media alta y una parte de la clase media, con sus propios recursos, es que no puede generarlos. Y no puede generarlos porque no puede planear mínimamente, porque no dispone de un trabajo que le permita planear mínimamente. Voy a tener este trabajo durante tanto tiempo, podré ahorrar, podré comprometerme y que el sistema financiero vaya al encuentro de esas pretensiones de los ciudadanos. Aquí, todos los últimos gobiernos, de centro, de derecha y de izquierda, ahí ninguno se salva. Eso es bueno subrayarle. Han expulsado la industria de la ciudad. Ese no fue solamente un fenómeno colombiano, fue un fenómeno mundial, excepto el sudeste asiático. Y en parte Alemania, en buena parte Alemania, y por eso Alemania es hoy un país que no tiene estos problemas de Estados Unidos gravísimos de desindustrialización. Como expulsamos la industria, había unas razones, recordarán ustedes, ambientales. Eso no lo debemos olvidar tampoco, porque sería juzgar pretenciosamente a quienes lo hicieron desde una soberbia de sabiondo a post facto. Había unos hechos, cuando muchos de nosotros crecimos, la palabra más usada era la polución, ¿cierto? Importaba del francés, la polución es el problema del mundo, las chimeneas, entonces saquemos la industria de las ciudades. Pero en el caso nuestro, eso generó un desbalance muy peligroso en la generación de empleo para los sectores de baja escolaridad, de baja escolaridad y de mediana escolaridad. Porque quisimos sustituir esa industria que faltó, ¿con qué? Con un comercio, el sector de la construcción y los servicios financieros, que no son motores suficientes para generar el ingreso formal, el empleo formal que Bogotá requiere. Entonces, yo siento que el POT no es que ha presentado la administración, no es que no hable de economía, claro que sí habla de economía, pero no habla en los términos que hoy necesitamos. Tampoco lo hizo la propuesta que trajo la anterior administración, eso es bueno señalarlo, porque los sesgos ideológicos nos nublan a todos, yo me incluyo en primer lugar, si no hay ser humano sin sesgos y ninguno de nosotros va a quedar indemne si hay una guerra civil no declarada política, ideológica. Eso nos afecta a todos, quizá por eso hablo con tanta claridad sobre eso, porque en primer lugar, tanto decir, bueno, ¿y cuáles son los antídotos que yo puedo buscar para mí? En primer lugar, no puedo predicarle a otros sino darme cuenta que el mismo problema me afecta a mí. De manera que allí el sudeste asiático nos lanza un mensaje aún con los problemas ambientales. Las ciudades pueden seguir, continúa siendo un centro productivo de primer nivel. Y hoy contamos con tecnologías que posibilitan eso. Claro, China no es todavía el mejor ejemplo, pero China ya tiene ese interés, ya dice, oigan, necesitamos que las ciudades sean centros productivos, pero no centros de catástrofe ambiental. Bueno, porque venimos de una experiencia de los años 60 y 70, ojo, la ciudad está convirtiendo en un centro de catástrofe ambiental, desindustrialicémoslo. Pero eso ha generado un efecto y es que muchas ciudades se han convertido en ciudades para ricos, porque entonces en muchas ciudades interesantísimas, ¿quién puede vivir? El rico, el rico, el que no va a buscar empleo a la ciudad, sino que va a disfrutar riqueza a la ciudad. O sea, miren ustedes, miren usted, señor secretario de Planeación, los nuevos rascacielos pluma que se están proponiendo para el entorno de Quinta Avenida, de Park Avenue, mirando al Central Park. Unas cosas delirantes, ¿no? Unas cosas delgaditísimas. ¿Por qué? Porque quienes llegan a Nueva York, pues no llegan a buscar empleo. Llegan a esa tenera a Nueva York como una de las sedes de su intensa actividad social y económica, como un observatorio además. Entonces, por eso necesitamos pensar nosotros más instrumentos para generar empleo formal.